Cinco de los diseñadores ya se encuentran en Italia para adelantar con los preparativos de la expo moda denominada Azul S, donde se presentarán productos elaborados 100% por manos salvadoreñas y con el cual se busca impulsar el talento local. Estaremos presentándole a la sociedad italiana un derroche de talento, innovación y color a través de la exposición de moda llamada Azules, en la cual cinco empresarias y un empresario de nuestro terruño darán a conocer su ropa y accesorios, con diseños vanguardistas elaborados de principio a fin por manos salvadoreñas. Son tendencias actuales que han sido una curaduría bastante amplia, que van a mostrar que El Salvador puede hacer no solo calidad, sino que también propuestas en diseño. Carla Levy es una de las diseñadoras que asistirá a la expo moda. Para decirle al público afuera de que hay productos de calidad, que hay creatividad aquí en el país, entonces ha sido una gran experiencia desde el proceso de producción. La escultora salvadoreña Roxana Castro también forma parte del grupo de talento salvadoreño que viajará. Ella mostrará su propia exposición, puño de hierro, guante de seda, donde presentará sus creaciones relacionadas con la mujer y la moda. Tienen un mensaje sobre lo valerosas que somos las mujeres y lo duro que es llevar un vestido de mujer. Sí, están confeccionadas en un material que es de construcción porque las mujeres construimos familia. La expo Moda Azul S se llevará a cabo el próximo 11 de junio en Milán, Italia. Carla Guzmán para Tele2.